Gracias, buena noche, licenciado Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo así es, tal y como usted lo apunta, en las últimas horas, las autoridades policiales han encontrado el cuerpo de un joven que se había reportado como desaparecido desde hace más de cinco días, flotando sobre el río Cangrejal, atado de pies y manos. ¿Qué dicen las autoridades policiales? Escuchemos. Lamentablemente se ha realizado lo que es el levantamiento cadavérico de una persona, el ahora oxiso, de nombre Freddy Ricardo Montoya Montoya, de 18 años de edad, es originario de Blanchito Lloro y residente en la colonia San Judas, la Ceiba Atlántida. El hallazgo fue reportado en lo que es en la colonia Casa Blanca de plantel Ortega de la ciudad de la Ceiba Atlántida y bueno, las investigaciones se continúan desarrollando por parte de nuestros agentes especialistas de la unidad contra los delitos, contra la vida de la DPI, para poder esclarecer qué tipo de situación se podría tratar, ya sea situaciones que se podrían vincular organizaciones criminales o personas que han tenido algún tipo de riña o de mala convivencia con este ciudadano. Tras el hallazgo, el cuerpo fue llevado a las instalaciones de la morgue de medicina forense en esta ciudad, Puerto de la Ceiba, posteriormente entregado a sus familiares y asimismo el inicio del proceso de investigación para poder determinar las causas de su muerte. Regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Buenas noches.